¿Cómo es? ¿Está en estéreo el material? ¿Está en 5.1? No, está en estéreo, es una mezcla estéreo de la isla, de referencia, digo. Ah, ok, ok. O sea, este es un material offline, de laburo. Perfecto. Digo que... Perfecto. Voy a dar algunas situaciones que están como a 3, 4 cámaras más un micrófono. Yo traté de dejarte todo eso, va, vos te lo voy a pasar todo. Chica, es más que nada... Ah, ok. Situaciones de lo que es todo el documental, ¿no? No tiene tanto volumen. Voy al cine con el novigo, se ve la capa. Sí, claro. Desplazamiento de 100 personas, como unos camiones que llevaban hasta el escenario, ¿entendés? Eso todo, salía desde Buenos Aires. Eso está lindo. ¿Qué? No sé, conmigo vamos a ver esa situación. ¿Se ve lindo eso? Sí, sí. Ah, no sé, conmigo. No sé, sinmigo, sinmigo. No sé, sinmigo. No sé. No sé. No sé, sinmigo. Algo para comer, algo para tomar Y las canciones, chau Pasó en la plaza, viste Que nos echaron de lo que es el tipo este ¿Cómo va a descansar? Te juro que el tipo esperó que digamos Bueno, empecemos Yo me acuerdo bien, no habíamos hecho ruido Lo único que fue el viento Microfoneamos todo para viento No para lluvia Y lo mejor, no hubo viento La prueba de sonido la habíamos hecho Para tomar imágenes al mismo horario del show Nos vestimos de la misma pincha Para poder imaginar los primeros planos Nada, porque el horario fue Una hora y media corrido Y la lluvia Si, si, la lluvia Además, no sabés lo que es Cuando llueve ahí, te da miedo Porque estás en la nada Entonces, empieza a llover Y si, si, si Para parar las nubes Viste que ahí, a veces hubo un par de Para que las nubes se vuelvan para otro lado Además de correr al alambre Tuvieron que dejar ese lugar plano Para poder asentar el escenario ahí No, fue un laburazo Ahora, visto así a la distancia Decís, guau, cuánta energía Y la dirección después fue con Benja Y con Rolli Estuvo macerado en Cuba en el Roble Durante cuatro horas Si, así es como Hacen otro blanco ¿Le busqué? La que estés Como el disco La que estés Que no se pierda el sabor a tierra Pero se pierde el sabor a tierra Si, me siempre le mete Como otro texto Que cuente Donde No se puede No se puede No se puede No se puede